Hola, somos Clara Fernández y Francisco Andriani, diseñadores gráficos especializados en identidades visuales. Juntos fundamos y dirigimos el estudio ASIS. Hemos trabajado y realizado proyectos con reconocidas agencias internacionales como JAM3 y Eden Spikerman. Nuestro trabajo está publicado en libros como From Latin America, Less Is More y Color Now. Somos muy detallistas y nos dejamos guiar por la curiosidad utilizando el pensamiento estratégico y la elaboración de conceptos. Buscamos crear marcas que sean auténticas, bellas y significativas que representen lo que cada proyecto tiene para comunicar. Pero muchas veces no contamos con las piezas reales para fotografiar y recurrimos al montaje fotográfico para mostrar en nuestro portfolio aquello que diseñamos. Utilizamos mockups y previsualizaciones digitales para que el cliente logre comprender el valor de su inversión y nosotros logremos poner en marcha nuestros proyectos. En este curso de Domestika, aprenderás a crear mockups personalizados para presentar tus piezas de diseño gráfico. Como proyecto final del curso, realizaremos cinco mockups de un sistema de identidad de marca con distintas presentaciones, soporte y materialidad. Comenzaremos viendo qué es un mockup y para qué sirve. Crearemos un tablero de referencias para la presentación del proyecto y te contaremos cómo definir la dirección estética. Decidiremos cuáles serán los objetos base que vamos a fotografiar para después insertar digitalmente en ellos nuestros diseños. Te explicaremos cómo hacer fotografías del armado del set hasta la elección de los fondos y el uso de la luz. Haremos mockups de objetos de papelería con vista cenital. Te enseñaremos cómo lograr montajes sobre objetos de tela y a crear una doble página para diseño editorial. Veremos la importancia del recorrido visual para potenciar el impacto de nuestros montajes. Al terminar este curso, sabrás crear fotomontajes de calidad para que tus proyectos se vean más profesionales, interesantes y, sobre todo, más personales. Para hacer este curso, necesitarás tener nociones de diseño gráfico y conocimientos de Illustrator y Photoshop. Una computadora con los programas mencionados, una cámara de fotos o el móvil y algunos elementos que podrás conseguir fácilmente en casa. Lográ concretar tus proyectos de diseño creando mockups personalizados.